No soy de ti ni de nadie, 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 ni como un egoísmo Tienes que puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Tienes que puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Estás bien? Vamos aquí Balance Vamos Estás pues ¿Puedo hablar para ella? ¿Qué? ¿Yo te llamo? Yo tengo un enamorado Un peito louco La vida es nuestra ¿Está bien? Pretty boy ¿Está bien? ¿Está bien? Acabamos el nombre del disco. Estaba bien. ¿Es así nuestra vida? Estaba a esperar de ella. Estaba listo. Como fui a comprar los tinteiros para la impresora, ella dijo, hasta el paso a Medina. Y yo dije, está bien. De aquí a 2, 3 minutos estoy ahí. Ella dijo, está bien. Ella dijo, está bien. Ya estoy acá fuera. Fui a comprar un café. Seguí ahora de Tania y fui a comprar un café. Ya estoy acá. 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 Después me ayudará a hacer algunas cosas, necesito de la ayuda de él. Por acaso ya me lembré a poco de él y tengo que le ligar. Para saber si estas cosas ya están más o menos despachadas o no. Mandei para acá el rapaz hoy para aquí, que era para ir haciendo aquí más algo, no vuelteis conmigo amanhã, pues es mierda. ¡Muy empregado! ¿No ven? No, debe estar con la badeira. No sé si, debe estar con la badeira. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!